Música Así como ahora, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, esta es la segunda sesión de estas jornadas sobre diversidad religiosa y gestión municipal Bueno, como sabéis, ayer tuvimos a esta hora una primera sesión en la que estuvo Jordi Moreras profesor de la Universidad Rovira y Virgili y que trabaja actualmente en la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalitat y tuvimos la ocasión de escuchar una explicación, una exposición sobre la diversidad en Cataluña retos, experiencias hoy nos vamos a centrar en la ciudad de Vitoria, en la diversidad religiosa en nuestra ciudad en la gestión, vamos a conocer mejor esta diversidad para ello tenemos, contamos con personas de distintas confesiones con presencia en nuestra ciudad la Iglesia Ortodoxa, el Consejo Evangélico del País Vasco la Iglesia Católica, la Plataforma de Asociaciones Musulmanas de Vitoria y Agastéis y por situar esta jornada, la de hoy voy a leer la breve explicación que se ha concesionado para ello que a mí me parece muy clarificadora y adecuada y que dice que las creencias religiosas forman parte del ámbito privado de las personas pero con una clara proyección pública y social los poderes públicos deben por un lado garantizar la separación entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas, actuando con neutralidad y por otro lado, los poderes públicos tienen la obligación de crear las condiciones adecuadas para que la libertad religiosa de las personas sea real y efectiva este planteamiento está definido como la licidad positiva y conlleva obligaciones positivas en la gestión pública para crear las condiciones que hagan posible la protección de la diversidad en general y de la diversidad religiosa en particular los ayuntamientos prestan servicios relacionados directamente con el ejercicio de la diversidad religiosa como son la planificación y ordenación urbanística que afecta a lugares de culto, los cementerios y servicios funerarios o que se ven afectados por la presencia del elemento religioso que es necesario tener en cuenta para hacer una gestión más eficaz servicios sociales, seguridad y orden público, uso de espacios, actividades culturales y deportivas Bien, pues este sería el marco de esta sesión que vamos a tener esta tarde en la que pretenderemos conectar con la realidad vitoriana y la gestión de la diversidad religiosa en la vida cotidiana en nuestra ciudad Voy a empezar presentando a los participantes desde el extremo y voy a presentar en el primer momento a nuestro hermano de Bocirar católico de la Catociencia de Vitoria él es satanato y secundalizado formado en el Seminario Biodfesana de Vitoria en la facultad de biología. Ha servido como formador del Seminario de Vitoria y como cura rural en pueblos pequeños en Vitoria y también ha sido misionero diocesano en Angola. He trabajado en el Instituto Hombre y es el trabajo episcopal de Beliografías de la Biosys de Vitoria, que tiene como un gran de sus líneas de trabajo en el feminismo y en el álbum interreligios. La siguiente casuma es el doctor en Derecho por la Universidad Pública de Navarra y consejero canónico del Obispado Ortodoxo Rumano de España y Puerto Uruguay. A continuación tenemos a el doctor de Navarra, vitoriano, pastor principal de la Iglesia Evangélica Pantecostal de Vitoria de Vastéis, con credencial de ministro de culto evangélico. Es licenciado en veterinaria y también en Biblia y teología y es presidente de la FEPA, Federación Evangelica de Pastores de Aragaba, que es una federación que está en proceso de construcción. Y por último, contamos con Ana Mezana Uri, que es el presidente de la Unidad Musulmana de Vitoria y miembro de la Asociación Médica de Namur. Es el ministro de AOS, comisión asesora del gobierno vasco, que colabora en colaboración con la comunidad musulmana. Es licenciado en Historia y Geografía y lleva en Euskadi alrededor de 20 años. Su tarea actualmente consiste más en cuestiones administrativas y de organización. En torno a tres ejes. Yo les voy a proponer una serie de preguntas, tres en concreto, que ellos han dispuesto de estas cuestiones previamente. Tendrán unos minutos para desarrollarlas, como mejor crean, como mejor crean. Y de manera que, al final, podamos tener un espacio para dialogar entre nosotras, entre nosotros y con las personas que estáis aquí. ¿Os parece bien? Bien, pues la primera pregunta sería dar un poco a conocer vuestras realidades. Cada uno de vosotros puede hacer una breve presentación de vuestra iglesia, comunidad, religión, dentro del contexto de Vitoria. Y, si os parece bien, pues, voy a la vecina y vamos a hacer grabados. ¿Ele, estás grabado? ¿Podrías empezar a ir tú, por ejemplo? Pero, si, 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 si. Bien, la presencia de la Iglesia Católica en Vitoria y en el territorio de la diócesis data de hace muchos siglos, de los primeros siglos de nuestra era. Hay vestigios arqueológicos en excavaciones como Iruña y Beleya que hablan de eso. Algunos llegan incluso a decir que hay una sede episcopal en tiempos remotos en el mismo Beleya, con anterioridad incluso a la sede de Almentia, que está documentada en los siglos IX y XI. También, algunos habéis conocido las pruebas elemíticas de la zona de Ceviño, la Llega Albaina y lugares de culto como la Virgen de la Peña, el Jairo, que hablan de esa presencia cristiana incluso antes, siglos VI, siglo VIII. Bueno, pues como religión mayoritaria, podría decirse que única desde esa época y a lo largo de siglos, ha estado siempre muy vinculada a todos los avatares de la historia, en lo positivo y en lo negativo, y identificándose con diferentes formas sociales y culturales predominantes en cada momento histórico. Por ser la Iglesia católica un poco la más conocida, con más historia en nuestro contexto, pues más que con menos concretos, voy a tratar de ofrecer algunas características generales del momento presente que nos pueden ayudar a entender y descubrir un poquito mejor esa presencia y ese compromiso, esa acción de la Iglesia católica en Vitoria y en el conjunto de la diócesis. Lo voy a enmarcar, si os parece, en algunos datos significativos entresacados del tercer plan diócesano de evangelización, que recoge las vías principales de ese compromiso de la Iglesia católica de la diócesis, pues en estos años, del 2018 al 2022. Destaco cinco anotas. En primer lugar, ese proceso de secularización iniciado en el siglo pasado, que ha ido cambiando la configuración de las comunidades cristianas y de las parroquias hasta la actualidad. Sabéis que, bueno, pues estamos presentes en todos los barrios de Vitoria, tradicionalmente también en todos los pueblos, muchas parroquias que fueron surgiendo en la década de los años 50, años 60, 70. En este momento esas parroquias, pues cuentan con menos feligreses y se están reunificando en lo que se llaman unidades pastorales de tres, cuatro o cinco parroquias. Hay unas comunidades, pues tenemos que decirlo, pues envejecidas en edad, pero también con una rica vitalidad y profundidad de vida de fe a lo largo de los años, que hace que la iglesia católica, pues haya estado muy comprometida y siga en los barrios y en la sociedad. Hay menos personas y eso también marca un poco la andadura. Ese proceso de secularización también ha planteado la iglesia un nuevo modelo de situarse ante esa sociedad en general, ¿no? Y por eso esos planes de evangelización que tratan de actualizar en poco tiempo, porque nuestra sociedad corre mucho, pues lo que requiere es una respuesta a los propios fieles y a la propia presencia de la iglesia en la sociedad, ¿no? Como servicio también a la sociedad y a la comunidad cristiana. En segundo lugar, destacó que la presencia significativa en tiempos recientes de otras confesiones religiosas, pues se ha visto incrementado fundamentalmente con el hecho de las migraciones. Hace 30 años era diferente y ese hecho también se tiene en cuenta y por eso, pues mira, hoy estamos aquí en esta mesa a quienes estamos, podríamos estar mucho más y es una riqueza y es una gozada, pero hace 30 años era impensada, porque no estábamos, no había. En tercer lugar, destacar que en el momento actual, en el seno de la comunidad católica, pues hay una sensibilidad y una necesidad de fortalecer las relaciones comunicas y el diálogo interreligioso, como lo hemos dicho antes. En cuarto lugar, destacar que nuestra iglesia cuida, por un lado, esa confesión de fe y esa celebración del culto de sus miembros, de sus fieles, y eso está recogido en ese plan de evangelización en tres líneas importantes, creando comunidad, cuidando esa transmisión del mensaje de Jesús a la comunidad y a la sociedad y viviendo y celebrando esa fe personal en Jesús y en Dios. Y finalmente, pues la iglesia tiene una presencia también social y por eso promueve múltiples servicios a los menores favorecidos en la sociedad. Es esa dimensión social del reino de Dios y ahí está, pues en ese compromiso que se desarrolla de diversas maneras. Muchas instituciones que conocemos, como Cáritas, Verarca, Heiki, etcétera, etcétera, en distintos áreas y ámbitos de la vida de la persona, que también conocéis muy bien, y también animando a los miembros de la iglesia católica a trabajar con voluntariados en distintas ONGs, asociaciones o grupos y a cuidar esa participación activa de todos los miembros en la vida social, en la vida pública y en la vida política. Como apuestas prioritarias en ese trabajo social para estos años está la ecología integral, el trabajo decente, haciendo incidencia especial en las trabajadoras del hogar, el compromiso misionero y el voluntario. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Sigue, Rando, por favor. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rumanía es miembro de la Unión Europea desde el 2007. Por cierto, pero también hay católicos, protestantes, judíos y musulmanes que gozan de la libertad religiosa y pueden expresar sus creencias. De ahí venimos de Rumanía, pero también venimos de aquí porque somos parte de Vitoria y sus alrededores. Quería mencionar un detalle importante que muchos conocen, pero es importante recordarle porque hoy tratamos de la diversidad religiosa. Hasta 1054, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica fueron una. Por lo tanto, hasta nuestros días, una buena parte de la liturgia ortodoxa es idéntica con la misa católica. Después del año 1054, cada una de nuestras iglesias han desarrollado en sus ámbitos su fe, pero tienen una colaboración constante. En breve, voy a presentar nuestra parroquia. La parroquia ortodoxa romana de Vitoria pertenece al Obispado Ortodoxo Romano de España y Portugal, que tiene la sede en Madrid. El Obispado pertenece a la Metropolía Ortodoxa Romana de Europa Occidental y Meridional, con la sede en París. Y la Metropolía Ortodoxa pertenece al Patriarcado Ortodoxo Romano, con la sede en Bucarest-Romanía. En el mundo ortodoxo, cada país es autónomo desde el punto de vista administrativo, pero tienen unidad dogmática, canónica y litúrgica entre sí. Volviendo al Obispado Ortodoxo Romano de España y Portugal, mencionamos que tiene 130 parroquias en España y Portugal, principalmente en las ciudades más grandes. La parroquia Santos Cosme y Damián fue fundada por el Metropolita Joseph de París en el año 2007, para atender espiritualmente a los ortodoxos humanos de esta zona. La iglesia, situada en el barrio de Santa Lucía, en calle Jacinto Benavente, número 36, prácticamente es una iglesia católica, que ha sido concedida por el Obispado Católico de Vitoria a los ortodoxos desde el año 2009. La realidad es que desde el primer momento, la iglesia católica de Vitoria nos ayudó mucho. Al principio, el Obispo Don Miguel Aspermendi, los vicarios Fernando González, Fernando Taduy, y los parrocos de las iglesias Espíritu Santo y San Juan Bautista, y luego, desde el año 2016, el Obispo Don Juan Carlos Elizalde, el Vicario General Carlos García Ayata, el Vicario de la Ciudad Luis Antonio Bersiado Saez de París, que está presente aquí, el Delgado de Ecumenismo Luis Fernando Corfuera, junto con el Consejo Episcopal de la Diócesis de Vitoria, y hacen un trabajo grande para el comunismo y un trabajo de integración de los extranjeros. La comunidad ortodoxa romana de Álava tiene aproximadamente 800 empadronados, en general jóvenes, pero como pasa en todo el mundo, no todos son practicantes. El perfil de los romanos. Hay romanos que trabajan en diversos sectores, hay médicos, enfermeras, empresarios, autónomos, pero la mayoría trabajan en la construcción, hostelería o empleadas de hogar. Estas son las personas que mantienen viva la Iglesia Ortodoxa Romana aquí en Vitoria. Con la ayuda de nuestros fieles se preparó la Iglesia con todo lo necesario para el culto ortodoxo. Incluso se trajo un iconostacio de madera tallada hecho en Transilvania, iconostacio que tiene como 48 metros cuadrados y es una obra de arte. Como la costumbre del rito ortodoxo, el iconostacio ha sido adornado con iconos pintados por los pintores Julián Gerdinario y Fulín Gerdinario. La Iglesia, además de ser un lugar eclesiástico, es un punto de encuentro social donde la gente intenta conocerse y ayudarse. En los locales de la parroquia tenemos una exposición de iconos sobre cristal pintados por los niños de la parroquia. También hay una vida intensa con los jóvenes en diversos programas sociales, culturales y educativos. La Comunidad Romana tiene una asociación en Vitoria, Asociación Vida Cultural Romana y Rumacultur, que están presentes aquí la Presidenta y la Secretaria. Asociación que organiza diversas actividades culturales que dan a conocer la cultura romana, ofrecen también asistencia educacional, social, administrativa y o de necesidades cotidianas para las personas de cultura romana, residentes en Vitoria y Gastéis y en el territorio de Euskadi. Gracias. Esquede Casco, a continuación, Aitor, tienes la palabra. La presencia evangélica consolidada en Vitoria se remonta a los 50 años atrás. En concreto, la Iglesia evangélica que yo estoy pastoreando está en la ciudad desde finales de los años 70. Dentro de la comunidad evangélica, para ubicarnos un poquito, hay como dos tipos de iglesias. Es una clasificación un poquito simplista y, por lo tanto, necesariamente inexacta, pero nos puede ayudar a ubicarnos. Están las iglesias que, a falta de otro nombre, mejor que no se me ha ocurrido, podríamos llamar iglesias internacionales en las cuales convivimos, tanto nativos, es decir, alaveses, vascos o personas de otros puntos del Estado, como personas procedentes de todo tipo de países. En la Iglesia que yo pastoreo, pues hay personas de unos 20 países distintos. Y en las que los cauces culturales, a través de los cuales expresamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, están más o menos contextualizadas a nuestra realidad sociocultural, según el estrato nativo sea mayor o menor. Aquí es donde hay más alaveses o más vascos, pues la expresión cultural en la que expresamos nuestra fe, pues se ajusta más a nuestros patrones. Pero hay iglesias donde el 80 o el 90% son foráneos y la expresión es un poquito diferente. Pero en cualquier caso se trata de iglesias concebidas para aglutinar a todos, y en las que todos expresamos nuestra fe en Jesús. Y luego están las iglesias étnicas, que son iglesias concebidas por y para grupos específicos. Pues hay iglesias evangélicas romanas, protestantes, hay iglesias evangélicas nigerianas, hay iglesias evangélicas gitanas, las hay ecuatorianas, no sé si aquí en Vitoria, pero hay una en laudio. No quiero decir que sean iglesias excluyentes, no lo son, cualquier persona puede hacer parte de esa comunidad, pero todos o la mayoría de los jaocios culturales a través de los cuales expresan su fe, están concebidos para un grupo muy determinado, lo cual hace muy difícil que otros grupos se integren ahí, y de hecho tienen poca relación con otros grupos. Si hablamos del censo evangélico, lo que llamamos iglesias internacionales, pues más o menos somos como unos mil creyentes evangélicos, la población gitana evangélica rondará, he dicho mil o he dicho cien, he dicho mil, la población gitana evangélica está en torno a 500 personas, y en cuanto al censo del resto de iglesias étnicas, como tenemos, hay poco contacto con ellas, es difícil de precisar, pero posiblemente serán otros 500, así que la población evangélica en Vitoria rondaría en torno a las 2.000 personas, a duras penas llegamos al 0.75, más o menos, menos de la mitad somos nativos, unos 60% son foráneos, y estamos en todos los estratos socioculturales y de edad. Tenemos aproximadamente las iglesias internacionales, tenemos creo que unos 12 lugares de culto, las iglesias evangélicas gitanas tienen 9 lugares de culto, y el resto de iglesias étnicas tendrán otros 5 o 6, por lo tanto debe de haber en la ciudad como unos 20 o 30 lugares de culto evangélico, mayormente en los extrarradios, ya que es más fácil habilitar como lugar de culto, luego hablaremos un poquito de esto, es más fácil habilitar como lugar de culto un pabellón industrial que un local, así que estamos más o menos en el extrarradio, Algoveo, Betoño, Portal de Vergara, etc. Y hablar muy brevemente a alguna característica de lo que es la iglesia evangélica o el mundo evangélico, para aquellos que lo sepan, lo primero, lo más básico, esencial y fundamental, aclararlo a menudo, incluso en la prensa, en los medios de comunicación, se nos llama iglesia evangelista, a menudo aparecemos con ese nombre, entonces la iglesia evangelista no existe, es la iglesia evangélica o protestante. Que es lo mismo, el término evangélico y protestante son equivalentes. Debido a que hay tan pocos evangélicos nativos, hay cada vez más la impresión entre la población de que lo evangélico es algo que se ha importado de fuera, mayormente de Sudamérica, de África, pero quiero recordar que el protestantismo, la iglesia evangélica, surge hace 502 años en Europa, aunque en España apenas entró por causa de la contrareforma, y no surge como el intento de crear una nueva religión, sino que surge como un intento de volver a las raíces del cristianismo, a través de la reforma protestante, cuya fe, cuyas creencias quedan definidas por las famosas cinco solas de la reforma protestante, sola escritura, es decir, la centralidad absoluta en la biblia, en la escritura, frente a las tradiciones católico-romanas, solus Christus, la centralidad absoluta en la persona de Cristo, frente al ideario de vírgenes y de santos del mundo católico-romano, sola gratia, sola fide, es decir, la salvación como un regalo de Dios para aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador, y soli Deo gloria, el deseo de que Dios reciba gloria en todo lo que hacemos. Gracias por la invitación y gracias por la iniciativa. Es una oportunidad para dar de conocer también, compartir ideas y intercambiar ideas. Espero que mi pequeña aportación no sirve de algo, aunque lo veo muy difícil en el caso de Amalia, porque en este tema ya es un experto y algunas caras más por ahí. El tema de los, bueno, respecto a los musulmanes en Vitoria y la comunidad musulmana en Vitoria, es difícil de hablar de un nímero, porque no existe un censo en tema de creencias, porque yo entiendo que el tema de la fe o de la creencia es algo personal, que nadie lleva en su carne de identidad. Hay algunas estimaciones. Según el último estudio que se ha publicado, publicó la Unión de Comunidades Islámicas a nivel estatal, es la confederación más grande y más representación que tiene en la Comisión Islámica de España, que es el interlocutor, la entidad normalmente que representa a los musulmanes de una forma oficial. Estamos hablando de un nímero, pero en álava, no solo en Vitoria. Estamos hablando de 17.000 musulmanes, hablando de álava, pero vamos, también en el caso de Vitoria, yo hice un cálculo personal sumando un poco, cogiendo las estadísticas y los datos que se han publicado del padrón municipal, siguiendo las nacionalidades, procedencias, pero ahí se escapa en el tema de los autóctonos porque no están, no se reflejan. Estamos hablando casi de algo cerca de 10.000 musulmanes que hay aquí en Vitoria, pero luego no son números muy relativos, no son números exactos, es una estimación nada más. Tienen ahora mismo 10, aquí en álava tenemos 16 centros de cultos, y en las tres, en Vitoria, tenemos 10 locales de cultos. No voy a decir mesquitas, porque cuando hablamos de las mesquitas, ya estamos hablando de una palabra mayor. Las mesquitas, normalmente es una mesquita, ya cumple con otras cosas, tiene otras tareas, tiene más que un local de oración. Lo que tenemos ahora son 10, pero igual 3 o 4 días, más de lo que es el tema del culto, también llevan otras tareas, tareas educativas, tareas de organizar un tipo de charlas y poco más. Pero cuando hablamos de una mesquita, ya estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Hablo de locales de culto, dos de ellos sí, la verdad que son bastante grandes, esperan los 300 metros y un aforo de 200 personas y algo, normalmente lo que se vuelve a acudir durante los rezos del vermes, y lo demás son, bueno, centros milianos. ¿Qué voy a decir sobre en este? Bueno, un punto muy importante es que la presencia normalmente de los musulmanes aquí en Vitoria, y en toda la niebla en Europa, no solo aquí, y en Escalin en general, tiene mucho que ver con el flujo, con el flujo envergatoria. Se empieza a notar hace igual 3 décadas. Tiene que ver mucho con la gente que ha llegado desde fuera. Aunque, bueno, hay un dato muy importante de estos 17.000 que acabo de comentar, 4.000 de ellos normalmente se consideran españoles, entre lo que es los autónomos y también gente que nacionalizados de origen de otros países musulmanes. No tengo que dar más detalles sobre la verdad que el segundo punto es que tiene más importancia. Los datos es solo lo que tengo y creo que nada más y muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias a los cuatro. Yo creo que nos hacemos una idea, nos sirve para conocernos mejor. Pensaba empezar por algo, pero ya, como acaba de hablar, vamos a dejar de descansar. Voy a volver a la esquina. Fernando, tenemos con la segunda cuestión, que sería, en esta segunda ronda, se le plantearíamos el tema de la gestión municipal. Podemos comentar cuestiones relacionadas con necesidades concretas de cada comunidad. Urbanismo, centros de cultos, servicios funerarios, uso de espacios públicos, interlocución. Podemos hablar también de la relación con el vecindario, relación con otras religiones o comunidades o colectivos de Vitoria, para cual lo agotarán un poco según sus intereses o mejor lo vean con el vídeo. Bien, pues un poco en este capítulo de necesidades concretas, voy a preguntar ahí porque llevo mucho más falta y muchos años fuera y voy si cuando con las cosas y con los temas, ¿no? Que en principio no hay así especiales, por nuestra parte. Me imagino que sí que habla, por cosas más concretas. Pero sí que, bueno, podemos decir que durante muchos años, 40 años también, pues, por ejemplo, con el tema de los terrenos, por el que se las dedica, los seguir adquiriendo por la compra o por la pregunta, ¿no? De terrenos con el ayuntamiento. Y entonces, sí que se recoge como que tal se debería contemplar en la medida posible en los nuevos barrios, en las parcelas urbanas, ¿no? Pues, con ese posible uso religioso de las mismas, lo cual habría esa posible adquisición, pues, a la nivel de las confesiones religiosas, para estar dentro del barrio, para no tener que estar, como decía Amel, pues, como decía Amel, pues, por las periféricas, ¿no? En las zonas de talleres o de industria, o lo que sea. Sí, por favor, un poquito más central. Vale, a ver cómo lo hago, porque como todo le gusta, que es como esta charla, pues, aquí. Bueno, luego, con la relación con la vecindad, pues, sí que, de alguna manera, toda parroquia tiene un carácter territorial, y sí que se identifica, o se identifica, tradicionalmente, con su barrio. No hay estado, ya está en sintonía y compromiso con esos problemas, también, y situaciones concretas, de ese entorno más inmediato, que es el barrio, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues, se ha facilitado, también, desinteresadamente, y se ha seguido facilitando dependencias, salas, ¿no? Casas en pueblos, para reuniones, actividades de vecinos, y asociaciones culturales, juveniles, etc. La relación con otras iglesias cristianas de Vitoria, pues, por un lado, se ha facilitado ese uso para actividades de culto en templos y dependencias parroquiales, a iglesias ortodosas, un rato, hace un poco el rato, un proceso de mención, con relación a la iglesia ortodosa romana, también con, podríamos hablar de la iglesia ortodosa rusa, de la iglesia también georgiana, bueno, y algunas otras comunidades evangélicas, en distintos momentos, un poquito, de la historia, ¿no? Por otro lado, y en el rato de las últimas décadas, sí que se ha ido desarrollando una serie de actividades de conocimiento, de acercamiento y de arreglación, ¿no? Pues, hay charlas, conferencias, exposición de iconos, que fue también con su tema padre Ragu, visitas, participación en celebraciones de culto de otras comunidades, de otras iglesias, celebraciones religiosas conjuntas, en lugares de culto de distintas iglesias y con distintos motivos, bien religiosos, bien sociales, y luego también, pues, a lo largo de este presente curso, sí que hemos intensificado algunos encuentros, ¿no? Sobre todo con la iglesia ortodosa romana, con la iglesia ortodosa rusa, con la iglesia enriquecedor católica ucraniana, con la iglesia evangelia Casa del Padre, a Italia Mechea, y siempre abiertas a otras iglesias cristianas, bueno, en la medida que hemos hablado de difundir y de llegar a todos los otros hermanos de estas iglesias, ¿no? Destacamos, pues, esa oración, por ejemplo, este año por los migrantes y refugiados, por la cinta de colonia de los cristianos, un concierto y comunico de villancicos, en torno al misterio de la Navidad, de la encarnación. La relación con otras religiones de Vitoria, pues, destacamos, por ejemplo, esas visitas por parte de unas parroquias y grupos, pues, algunos centros de Puto, mezquitas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí está Amé, ¿no? En Betoño, pues, tiene muy buena relación, ¿no? Con la comunidad de la parroquia de San Joaquín y Santana, del barrio de San Gurúa, ¿no? También se han visitado, pues, por ejemplo, la mezquita de Zabagana, hace pocos días, también un grupo de Cáritas, pues, con algunas de las personas de la Asolación Cultural Árabe, al Mosimí, ¿no? Pues, que también les invitaron. Bueno, pues, esas experiencias ahí son ricas y la gente, la verdad, es que las agradece mucho, ¿no? Luego, también participan en actividades conjuntas, bueno, como va a hablar luego a mes, pues, que diga ahí, porque yo las que tenía, que era, de lo que conozco, de la relación y las actividades en que participáis vosotros, no también con la Iglesia Católica. Y luego, pues, también la participación en celebración interreligiosa, por ejemplo, en el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, que se celebra en octubre, en el año de octubre, pues, hay un esfuerzo porque hay distintas iglesias representadas. Este año estuvimos, este año pasado, pues, algunas iglesias cristianas, la comunidad musulmana y también la comunidad taoísta de España. Y luego, con respecto, pues, a la interlocución, no en la relación con la administración pública, bueno, pues, en general, yo creo que hay que decir que sí que es buena, pero yo aquí le di una nota frente a ese laicismo, no sé, positivo, pues, un poco de mala atención frente a ese laicismo negativo o malentendido, mal transmitido y mal vivido, ¿no? Quizás es una llamada de atención, pues, sobre todo a nuestros dirigentes políticos, ¿no? En lo que vamos escuchando, en el lenguaje, estrategias, hay temas también que están muy candentes, como, por ejemplo, la escuela concertada. Entonces, yo creo que es importante situarlo en los términos que nos han dicho al principio, ¿no? Y, sobre todo, desde ese querer servir a la cosa pública, ¿no? No servirse de la cosa pública, que eso a veces pasa. Y centrar bien el tema, creo que es, pues, eso, en ese desarrollo del derecho fundamental de la libertad ideológica y religiosa, como se ha recogido, ¿no? Hay un núcleo central que es el ser, la persona, ser social y tan no religioso, y el que no lo crea así, pues, no puede negarse a la expresión religiosa, a la vivencia religiosa de muchas personas en nuestra sociedad y no solo personas católicas, sino, digamos, de otras confesiones religiosas y de otras confesiones cristianas. Y desde ahí, pues, ese es el vicio, ¿no? Que luego lo voy a destacar en la siguiente pregunta. Viquero, simplemente, con un texto del éxodo que creo que puede iluminar de cara a esas relaciones que podemos establecer entre todos en este marco de la gestión municipal y también, pues, eso, con el municipio y con las administraciones. Es ese momento en el que Dios dice ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejas de sus capataces, conozco bien sus penurias. He descendido para librarlos del pueblo de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda a la edad y a la edad. Si hay gente también que viene a nosotros, ¿no? Y que en el curso religión, pues, hay que hacer que esta tierra sea buena y espaciosa para todas las personas y también desde el punto de vista religioso. Muchas gracias. Es que, recasco, sobre el segundo tema de la gestión municipal de la diversidad religiosa. Nosotros no llevamos mucho tiempo en Vitoria, y, entonces, nuestro historial, no es grande. Referéndonos a la gestión municipal de las diversidades religiosas, obrayamos una buena colaboración con las instituciones públicas de Vitoria, en concreto con el Ayuntamiento de Vitoria, que tuvimos contacto con un brazo que se hicieron en la iglesia. También colaboramos con la policía local y la defensa frente a las fiestas religiosas más grandes, como la Pascua, avisándoles sobre los eventos para que las ceremonias se desarrollen sin incidentes. A nuestra petición, un departamento especializado de la izanza ofrecido en la iglesia charlas sobre la prevención de las drogas. Le decía una madre, invitamos, ¿no?, a los jóvenes, principalmente, pero mi hijo no se droga. No, no, es para prevenir. Y el domingo 14 de abril de 2019 después de la liturgia que dura esta liturgia. Hemos pedido a la profesora psicóloga Monserrati Vález Álvarez que nos dé una charla sobre la importancia de la vida y el valor de las personas. También colaboramos con la iglesia católica y la iglesia evangélica Casa del Padre en diversos encuentros ecuménicos o actividades culturales. Con la iglesia católica ya se han presentado las actividades, entonces, no voy a repetir, así que una hoja menos. En cuanto al vecindario, podemos decir con certeza que nos acogieron bien y no tuvo ningún problema, no hubo ningún problema. Incluso hay personas que invitamos a diversas actividades para que conozcan las costumbres de humanidad. verás. Es que recasco, Aitor, adelante. Bueno, nuestra liturgia dura dos horas, pensé que teníamos el récord, pero me he quedado asombrado, así que felicidades, tenéis vosotros el récord con tres horas, es una marca difícil de batir, creícate con nosotros, pero hay que reconocerlo. Muy bien. En cuanto al tema de urbanismo y este segundo bloque temático, el principal problema con el que nos encontramos es que no hay todavía, subraya todavía, una ley de lugares de culto, sé que hay un anteproyecto de ley que creo que se va a presentar en breve, lo cual va a ser excelente y va a significar mucho las cosas, pero de momento no hay una ley de lugares de culto para todo el territorio vasco, entonces ocurre que a la hora de habilitar algo como un lugar de culto cada ayuntamiento tiene su propio criterio, de hecho incluso a veces cada funcionario que te atiende tiene su propio criterio y al no haber una ley para esto lo que se hace es asimilar con las leyes que hay para los locales de pública concurrencia. Entonces ¿qué ocurre? Si te asimilan con la legislación con lo que se pide para una academia que es un lugar de pública concurrencia no tienes ningún problema pero si te dicen bueno en la iglesia ¿qué hacéis? ¿cantáis? ¿dónde se canta? ¿dónde hay un local de pública concurrencia donde se canta? ¿una discoteca? Entonces os ponemos la normativa de una discoteca entonces a veces nos piden medidas pantagrobélicas para la insonorización porque nos piden medidas propias de una discoteca entonces esta es una de las muchas razones que nos obliga a irnos a extragrada que vas a un pabellón industrial no tienes vecinos arriba no tienes vecinos abajo no tienes que insonorizar o te hacen insonorizar menos y entonces pues vamos bien entonces hay un problema en esto con el tema de los lugares de culto a veces es muy difícil este asunto y será excelente cuando tengamos una ley que clarifique la situación para todo el territorio vasco en cuanto al acceso a los lugares públicos y la relación con la administración pública en cuanto a esto pues la relación es en general muy buena muy fluida nosotros tenemos la costumbre de salir a la calle nos gusta salir a la calle 6, 8, 10 de salario para testificar públicamente de nuestra fe en Jesucristo y cuando notificamos para que nos autoricen nos dan todo tipo de facilidades lo mismo el acceso a los medios de comunicación hay una iglesia evangélica en Vitoria que tiene programa propio en Radio Vitoria desde hace décadas la iglesia evangélica cuerpo de Cristo tiene su propia emisora RKM ahora bien hay otros espacios públicos como centros címicos o similares donde a veces el acceso es un poquito más diferente un poco más difícil en cuanto que saben o descubren que es un evento religioso y que es un evento religioso no católico hasta ahí no hay ningún problema pero cuando saben que lo que vas a hacer es religioso y religioso no católico hay dificultades por ejemplo una iglesia evangélica aquí en la ciudad una de las más grandes sino la más grande y con muchos años de implantación en la ciudad hace un año cuando solicitó el alquiler del Palacio Europa en cuanto vieron que era algo religioso porque se iba a hacer un concierto gospel y alguna otra cosa pues expusieron traba sobre traba y traba sobre traba de hecho a la hora de acceder a estos espacios públicos de solicitarlos lo tenemos mucho más fácil si nos presentamos como asociación cultural en vez de como entidad religiosa en otras palabras uno tiene como que camuflar que va a llevar a cabo un acto religioso y decir que es sociocultural lo cual no es mentira porque también es sociocultural y entonces más o menos entonces esto es algo que creo que podríamos mejorar sustancialmente la relación con los vecindarios pues como mayormente nos vamos a la periferia entonces no estamos en los vecindarios y no tenemos problemas ¿no? aquellas iglesias que si están más metidas en la ciudad en un vecindario a veces hay problemas no siempre pero a veces en ocasiones es culpa de la propia iglesia porque hay iglesias evangélicas que son muy ruidosas y molestan a los vecinos y los vecinos pues se quejan con razón pero también en otras ocasiones como lamentablemente hay cada vez más indiferencia y a veces incluso hostilidad hacia lo religioso en cuanto que algún vecino un poco puntilloso sabe que hay un local religioso pues tienes tienes problemas entonces a veces las relaciones con el vecindario son difíciles ahora los que estamos en los parriones industriales estamos estupendísimamente es que ricasco gracias bueno en el tema de la relación de la comunidad musulmana o de los musulmanes de la administración en general del estado normalmente en nuestro caso hay un marco hay un marco jurídico que es el acuerdo de cooperación entre el estado y la comisión islámica a nivel estatal la verdad que donde vienen ya detallados los derechos y también nuestros niveles en este caso pero desgraciadamente igual en este punto yo voy a pintar un poco con el negro y lo siento por decirlo no voy a ser correcto por estar políticamente en algunos temas gran parte de este de este acuerdo queda un papel mojado es verdad que el tema de la competencia religiosa es una competencia central pero a nivel local o hasta a nivel del gobierno vasco hay mucha margen de maniobrar porque al final las normas son locales os voy a dar ejemplos el tema de los permisos como acaba de comentar muy bien el compañero que muchos de nosotros tenemos que hacerlo de una forma u otra como centro social cultural porque el tema religioso yo me recuerdo la última vez que nos han delegado un permiso han acudido a la RAI a la lección a la RAI para saber que es una mezquita que es un local abierto tal 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 para justificar el tema que no se puede hacer en este edificio bajo edificios tienes problemas bueno la gente sigue es una realidad no vamos a engañar a nadie la gente sigue con este un poco de miedo tema también miedo de las monestras que se pueden generar desde un centro de cultivo sobre todo de los musulmanes vas a poner uno también hay otras trampas la verdad la verdad que hemos sufrido bastante en este tema bueno últimamente igual durante esta legislatura vamos avanzando en temas no estoy haciendo propaganda electoral a nadie vamos pero es una realidad la voluntad política últimamente no ha faltado en este sentido la verdad ha habido muchos avances porque se han surgido políticas por la abertura de otros centros pero bueno hemos llegado de una forma u otra a solucionarlo con los vicinos o mediante con las asociaciones de visiones pero yo digo todavía queda un vacío legal en este punto a nivel local la ley de culto que es un proyecto que lleva creo sin nombre que es la ley de culto que normalmente se ha realizado desde el gobierno vasco con la participación también de varias comunidades que se ha ido todavía esperamos que normalmente se está haciendo ahora un gran trabajo también en este sentido desde la comisión que de su nombre ha funcionado a ver si esta ley puede salir porque tiene cosas un poco concretadas y no dejan margen de interpretaciones de cada uno porque desgraciadamente las interpretaciones en este sentido tienen mucho que ver con color político lo voy a decir así y claramente eso es un punto el tema de licencias en nuestro caso a la verdad cada vez que se abre un centro suelemos tener bastante problemas si no es con la administración se suele generar algunos tipos de problemas con los vecinos pero con el tiempo se va agarrando y se va solucionando segundo tema por ejemplo normalmente la ley según el mismo acuerdo acuerdo de cooperación normalmente cada religión o cada confesión normalmente tiene derecho a tener su interés nuestro caso es un bueno parece muchísimo pero llevamos 15 años detrás de este tema y cada vez que llegas ya a concretar temas suele haber un cambio de legislatura tengo aquí adelante el primer compañero que lo ha presentado igual hace 15 años cada cambio de color político tienes que empezar de cero últimamente sí hemos avanzado hemos concretado partes pero todavía todo sigue en la arena no hemos firmado nada ni se ha concretado nada como decía un compañero no estamos pidiendo nada fuera de normal nuestro caso igual cuando tenemos algunos seguros tenemos formas para que lo mandan al mismo país de origen pero que vamos a hacer con los autoctonos o gente de aquí con gente que no no tiene ese tipo de seguros es una cosa muy sencilla normalmente como dice un compañero una zanja pequeña para donde caían los muertos no hay nada más o nada menos pero le está costando porque cuando ya cuando hay voluntad política hay temas de normas toma de normas y protocolos sanitarios yo digo bien me parece genial que las normas están para todos y para todas hay que respetarlas pero estas normas no son sagradas hay que ir normalmente actualizando estas normas según los nuevos datos que tienes en la ciudad que ya Europa de hace tres décadas o cuatro décadas Victoria de hace cuatro o cinco décadas no es la misma tienes nuevos datos a nivel de religión cultural demografía y todo entonces hay que tener en cuenta para que se vayan actualizando estas normas para dar respuestas a estos nuevos eventos también el tema del espacio público voy a ser un poco negativo en este sentido y le siento de alma de verdad llevamos desde cinco años antes normalmente teníamos nosotros y íbamos celebrar dos festas grandes al año dos festas antes se celebran en el centro de los cívicos locales locales públicos normalmente hace cinco años ya no había forma de celebrar ninguna de estas festas dentro de un centro de los cívicos o de dar otra alternativa otro lugar donde puedes celebrar lo llevamos cinco años haciéndolo al aire libre al lado de Bosaena porque no hay fórmula de conseguir un local que cumple con temas de seguridad o algún polideportivo o lo que sea de los cinco años para que lo estamos haciendo al aire libre porque cuando sale mal tiempo nos toca hacerlo cada uno aunque nos gustaría nosotros normalmente es una oportunidad son dos son dos fiestas al año te gustaría que tendrás a tu comunidad acuden más de mil personas a este evento y es una oportunidad para nosotros también para la gente es un festivo un día festivo pero desgraciadamente en este punto seguimos en el mismo y todavía no parece luz como se puede solucionar para tener un acceso a un espacio que está en condiciones para celebrar unas fiestas muy sencillas ¿qué fórmula? no soy la bien ni quien para dar respuestas en este sentido nos hubiéramos presentar solo sitios pero ahí están todavía bueno son tres puntos que acabo de de emocionar bueno otros temas pero vamos igual en este caso a nivel local no se puede por tema de competencia no podemos decir nada tienen mucho que ver tienen mucho que ver competencias a nivel estatal o a nivel del gobierno vasco aunque yo insisto que se está haciendo un gran esfuerzo en este nivel nivel de la legislación y también de iniciativas sobre todo desde el gobierno vasco para ver si se puede se podemos ir avanzando la diversidad religiosa es una realidad hecha lo tenemos ahí o se cuestiona de la mejor forma posible para evitar cualquier tipo de conflictos y así se normaliza esta diversidad o se hace de otra forma mala de rechazo o poner trampas ya sabemos dónde acaba eso un tipo de conflictos y que puede afectar a la paz asociada a cara del futuro algo que no esperamos porque formamos parte de esta ciudad y tenemos los mismos esperamos tener los mismos derechos también los mismos débiles cuando hablo del derecho siempre yo me recuerdo del deber porque el deber del derecho se iba de la mano creo que con esto ya lo siento igual no ha sido un poco duro en este tema y solo para tener las cosas bastante claras en este sentido y muchísimas gracias muy bien muchas gracias a todos entramos en la tercera en el tercer eje por último la ronda giraría en torno a los retos que veis de cara al futuro próximo en el marco de la sociedad vasca y también los principales desafíos a nivel de vitoria tanto en términos internos o propios como a nivel de la sociedad en general y os pediría que fueran intervenciones no muy largas de manera que podemos dejar un espacio para conversar Fernando ¿te parece que igual vamos a empezar por la esquina? me está pareciendo lo más adecuado para ir con los más pero aquí pues tú ya acabas de hablar de ese tú no tiempo a pensar ¿te parece? bien un poco los retos bueno pues desde les voy a hablar un poquito desde la fenomenal de la movilidad humana desde esa sociedad plural desde esta gestión de la bestia religiosa desde esa la dificilad negativa y positiva lo que existe y lo que debe existir y lo voy a remarcar si me permitís en el documento de la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común es un documento firmado por el Pablo Francisco y el gran animal de Al-Azhar a Mez al taller en febrero en los Emiratos Árabes he tenido aquí algunas copias están solo en castellano mandamos a ver si conseguimos en árabe luego podéis podéis llevar y desde ahí tres aspectos que refugio de ese documento y luego otras dos cosas importantes destacar y luego porque yo he hecho un llamamiento a los artífices de la política a ellos mismos y a los líderes del mundo para poner fin entre otras cosas a la decadencia cultural y moral que el mundo vive actual y cosas de estas que estamos escuchando que hay que conquistar pues en parte yo creo que también es por eso un aspecto importante la cultura del encuentro como camino y lo pongo como reto para todos para todos en general la sociedad que nosotros lo que estamos en la mesa que las administraciones la cultura del encuentro promoviendo una serie de valores que los emblogan todos si queréis en la fraternidad humana destacando libertad, justicia y misericordia eso nos hace pensar nos hace pensar en que modelo de sociedad estamos construyendo y de paso en que modelo de gestión de la diversidad religiosa estamos construyendo o queremos construir en resumen yo creo que los tiros deben ir por aquí la convivencia interreligiosa igual a la convivencia interreligiosa hay un modelo que es el inclusivo y por el que hay que comprometidos en ese proceso mutuo de encuentro para lograr algo diferente porque es que estamos ya en un montón de religiones y un montón de creencias no se trata de hacer un etretismo religioso ni un sintetismo religioso entiendo pero si una relación nueva una relación nueva de respeto de reconocimiento y de convivencia y lo tenemos que hacer todos todos y todas juntos podemos hacer cosas podemos hacer mucho lo más grande que tenemos las religiones las comunidades cristianas es Dios lo mejor que podemos poner en común es lo mejor de Dios lo mejor que podemos hacer es compartirlo y ofrecerlo a la sociedad sí que hay que superar unos noes que entiendo yo como el desencuentro el enfrentamiento la confrontación el lamento noviado el anti-invigración la anti-religión la anti-islam hay que suprimir muchas cosas de esas un método en segundo lugar y criterio el conocimiento recíproco y mutuo el reconocimiento el conocimiento y el reconocimiento conocer y reconocer a otra persona de la religión como alguien con un conjunto de derechos y libertades y con un conjunto de potencialidades y esto a empezar también por los propios políticos que últimamente yo percibo que hay mucho ignorante y muy atrevido a la hora de hablar y también hay que superar muchos noes no minorar no ignorar no apartar no discriminar no eliminar no condenar etcétera etcétera una conducta en tercer lugar la colaboración conjunta el trabajar juntos hacer esa inclusión buscar lo que une superar aquello que divide y pensando en los colectivos más desfavorecidos traigo lo que se está viviendo en este momento en Roma en la Casa Santa Mara un retiro espiritual de líderes líderes de Sudán del Sur lo habréis oído a muchos de vosotros pero líderes políticos y religiosos ahí están pues eso católicos protestantes al final les van a entregar el Papa y los líderes religiosos una Biblia a todos que dice busca aquello que une supera aquello que divide se está viviendo ahora ¿eh? ayer y hoy o yeman se está viviendo resumo ¿eh? un reto el camino el encuentro el método el conocimiento y el reconocimiento a la conducta la colaboración otro reto es para la sociedad y las administraciones trato de resumir voy a tratar de resumir aunque no has pillado en el punto que más esto pero bueno ver lo religioso y lo espiritual como riqueza de la persona y de la comunidad verlo descubrirlo es que hay gente que no lo ve solo ve lo negativo no puede ser hay que descubrir lo positivo hay que hacer otra historia nueva no podemos estar repetiendo la historia conocer y reconocer esa historia y la aportación de lo religioso a la sociedad a la persona a todo el mundo ¿no? y desde colaborar y este me parece que es un reto importante para toda la sociedad también basta juntos y decididamente por esos procesos de pacificación y reconciliación entre pueblos culturas y religiones que pasa necesariamente por la vivencia del perdón aunque cueste si no se perdona no se puede acabar esos procesos de pacificación y de reconciliación vuelvo a hacer referencia a lo de Sudán del Sur pero yo estaba en acuerdo de muchos años de misionero y allí pues llamar la atención que eso que los dirigentes que los dirigentes convocan a las iglesias cristianas no solo a la iglesia católica teníamos una relación ahí con más cercanos por el trabajo también que nos unía en el área asistencial sobre todo de educación y de salud pues con americanos y con metodistas ¿no? nos llaman para que ayudemos a fortalecer las conciencias del pueblo ayudar en el proceso de reconciliación nacional y no tienen problema en dejarnos estadios estadios de fútbol y estadios de baloncesto para que nos juntemos y pacarrecemos y los que aquellos que han salido del marxismo están ahí rezando con nosotros echarle guinas pues eso aquí os imagináis ojalá pudiese llegar reto para las administraciones públicas el desarrollo del derecho fundamental de la libertad ideológica y religiosa incido en lo que es el desarrollo de ese derecho en lo que yo entiendo que es promover además de ver dar y contar promover el diccionario dice fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de una cosa iniciándola o activándola si se encuentra paralizada o detenida provisionalmente con todo lo que han hablado nuestros hermanos antes no digo pues reto más a nivel interno para nosotros y todos los que podemos representar aquí en esta mesa pues creo que bueno pues en el lugar esa relación ese conocimiento esa valoración mutua establecer vínculos oficiales no sólo los vínculos de la gente de los ciudadanos de nuestros fieles sino también pues a nivel de responsables de las comunidades de las iglesias de las religiones y de los mismos líderes espirituales una propuesta pues no sé si podríamos crear una mesa interreligiosa no sé cómo pues no lo sé igual tiene que pasar unos años pero igual bueno pues yo creo que por ahí hay un desafío que creo que nos ayudaría a nosotros y también a la sociedad y a las administraciones luego hacer visible delante de los fines de la sociedad y de la administración eso grande que es Dios hacerlo visible que nos vean que nos juntamos que nos abrazamos que discutimos pero que estamos unidos y también diseñar y desarrollar programas culturales en conjunto y programas religiosos en conjunto que bueno sería poder celebrar distintos actos interreligiosos a lo largo del año y que nos dejasen pues esos locales públicos sin ningún problema sería una gozada o yo que sé pues con motivo de las fiestas de Vitoria integrar un acto interreligioso en el programa de fiestas porque es que hemos cambiado y hay cosas que nos unen y como lo que nos une es Dios pues ahí no hay problema bueno creo que me paso un poco en el tiempo pido disculpas y ya muy bien es que me estás conseguimos adelante el tercer punto los retos que veis de cara al futuro próximo en el marco de la sociedad basca así como los principales desafíos a nivel de victoria en España hay casi un millón de romanos y la iglesia ortodoxa no tiene un acuerdo con el Estado a nivel estatal se intentó un acuerdo entre los ortodoxos y el Estado español pero no se consiguió el hecho de ser cada país autónomo desde el punto de vista administrativo creó algunas dificultades el Estado aceptó al principio firmar un acuerdo pero con el conjunto de los ortodoxos y esto es difícil porque cada patriarcado es una entidad diferente nosotros el obispado y cada parroquia estamos registrados en el registro de entidades religiosas pero he dicho antes que no tenemos un acuerdo con el Estado que te pueda ayudar mucho como entidad si seguramente si esta cosa no depende de las autoridades mascas pero quería mencionar para que nos conocéis la situación en estos también nos gustaría que en el futuro pudiéramos colaborar con el Banco de Alimentos para ayudar a la gente necesitada otra cosa importante la gestión de la financiación parece que es más difícil acceder a subvenciones como iglesia o entidad religiosa que como otra entidad por ejemplo una asociación más difícil lo que posible los miembros de la asociación vida cultural humana Hermacultur que están aquí presentes dicho antes la presidenta y la secretaria son también miembros de la iglesia son ortodoxos pero las actividades son diferentes la realidad es que no les podemos dejar bailar en la iglesia entonces sí que nos gustaría como nosotros tenemos una iglesia para las ceremonias nos gustaría que nuestra asociación tenga un edificio bueno no todo una parte un sitio permanente para sus actividades con la ayuda de las instituciones públicas los psicólogos dicen que el hecho de que una persona se quede en paro es comparable con la pérdida de una persona querida la pregunta es que efectos hay cuando una persona cambia de país yo creo que el efecto disminuye cuando las personas del nuevo país te ayudan y te acogen demos gracias a Dios que en nuestros países la libertad religiosa está garantizada y hay personas que no miran al otro lado gracias bueno en cuanto a la tercera ronda de temas sobre los retos yo he apuntado dos en el segundo me voy a extender un poquito más pero no voy a extender de mucho para mi el principal reto tiene que ver con el hecho religioso en sí es decir con poder transmitir la fe en el Señor Jesucristo que al fin y al cabo para eso está la iglesia la iglesia fue fundada por Jesús y Jesús les dio una encomienda a sus discípulos ir y hacer discípulos a todas las lecciones enseñándoles que guarden todas las palabras que yo os he hablado y el que creyere y fuere bautizado será salvo la iglesia existe fundamentalmente para esto y el hecho religioso en sí es cada vez más difícil por la creciente indiferencia cuando no incluso hostilidad y rechazo hacia todo aquello que tiene que ver con Dios con la Biblia con Cristo con la iglesia entonces mi principal preocupación es como los cristianos vamos a seguir transmitiendo nuestra fe a otros que nuevos discípulos de Jesús se formen y el segundo mayor reto espero no sonar muy dramático pero el segundo mayor reto es me pregunto si seremos al medio plazo y al largo plazo capaces de vivir o de seguir viviendo en paz y en respeto quiero decir que el mundo el mundo en general no me refiero a la sociedad vasca pero el mundo a mi juicio es una interpretación totalmente personal me parece que es cada vez más intolerante y creo que nuestra sociedad no es muy ajena a ello aunque se nos llena la boca con llamadas a la tolerancia y al respeto que obviamente tiene que ser así pero a menudo a menudo la tolerancia y el respeto tienden a desbañecerse como por arte de magia cuando nos encontramos con alguien que está situado en nuestras antípodas ideológicas hasta ahí vamos bien pero cuando nos encontramos con alguien que piensa lo contrario de nosotros yo no sé si seguimos siendo tan tolerantes y estoy pensando en dos aspectos en primer lugar por supuesto la convivencia en paz de las distintas religiones es un hecho el horror provocado en el pasado por las guerras de la religión todas las religiones y es un hecho aunque de esto no se habla tanto es un hecho que hoy día los cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo año 2018 250 millones de cristianos han sufrido persecución en distinto nivel más suave o más severa con más de 5.000 personas que han muerto por causa de su fe hablo de cristianos sea evangélicos católicos ortodoxos coptos 250 millones de cristianos uno de cada nueve en el 2018 a manos en ocasiones de regímenes totalitarios políticos y en otras ocasiones a manos de otras confesiones religiosas así que no sé si en futuro a medio y largo plazo si vamos a seguir viviendo en paz confío en que sí pero creo que es un reto y la convivencia en paz entre aquellos que cristianos o no porque no necesariamente hay que ser cristiano en esto cristianos o no tenemos valores y conceptos de raíces cristianas en cuanto a temas tales como el derecho a la vida del nonato o la defensa del modelo tradicional de familia frente a aquellos que tienen posturas totalmente contrarias si podremos vivir en paz y en mutuo respeto estas dos ideologías diferentes así que para mi los dos principales retos son estos la propagación del evangelio de Cristo que para eso está la iglesia y poder vivir en paz respeto e igualdad reales entre personas que no pensamos lo mismo sea por motivo religioso o por cualquier otro motivo tanto al medio como al largo plazo Es que recasco Gracias La diversidad religiosa es un reto efectivamente pero también puede ser una oportunidad y lo es pero se debe gestionar de lo mejor forma posible y que cada parte asuma su parte de responsabilidad yo no siempre hay que señalar al otro también cada uno desde su responsabilidad desde su comunidad tiene que asumir la parte de esta responsabilidad que no existen vamos respuestas mágicas como un bairizo o la mejor forma de gestionarla pero lo que está claro que promover los valores de la convivencia basados en sólidos valores es muy importante y sobre todo el respeto porque el respeto es la clave en todo eso seguir avanzando hacia una convivencia real entre culturas religiones personas sí es verdad no es fácil porque siempre como digo la conducta del ser humano ahí no entro porque está aquí al lado Amalia que la conducta del ser humano es difícil de controlar hay muchos factores que afectan en este sentido pero hay que intentar lo simple y ver las cosas de una forma muy positiva abrir canales de diálogo o si acaban posibilidades de hacer actos por ejemplo en nuestro caso antes no la he enseñado como la iglesia de Salgrúa que trabajamos dentro de un tipo de plataformas Salgrúa Colore donde se comparten escenas como si hay de una mezquita se ve también en la iglesia tipo de charlas hasta la última concentración que ha habido aquí en Vitoria por la paz en denuncia de lo que ha pasado en la masacre de Nueva Zelanda también se hizo de una forma conjunta son actos muy sencillos pero tienen mucho sentido y hasta la imagen de los mensajes que transmiten a nuestras generaciones a nuestros hijos son muy positivas a cara de futuro a nivel de la administración también tiene a su parte de responsabilidad de mi padre dice bueno la administración debe ser normalmente laica teóricamente que lo es pero también tiene que tratar a todos a pie de igualdad es muy importante así que todo el mundo se siente que está representado respetado a nivel de las normas a nivel de permisos y en todos los casos y también así se puede conseguir una base de una paz social a cara de futuro reconozco reconozco también igual en este tema de diálogo y también de relaciones con otras entidades o con otras religiones desde nuestra comunidad cuesta un poco pero no es por tema religioso por tema de la religión porque andamos con nuestros también recursos y muchos de aquí lo conocen muy bien andamos con un poco de recursos limitados porque la herramienta de dialogar que es el idioma a mí me ha gustado que hoy estará en IMA no tiene que estar una persona que se dedica más a tareas administrativas o de coordinación me ha gustado que está en IMA pero por el tema de idioma no puede participar porque estos ya tienen igual pueden dar más porque son expertos en materia y pueden dar más ideas el diálogo entre todos es bastante importante digo siempre porque es la única forma por terminar igual vivimos un poco unos tiempos que son un poco complicados dejar de usar dejar de dar uso a tema de religión en la diversidad como una herramienta política y el doctorazo el rechazo hacia el diferente cuando hablo del extremismo hablo de los mandos me da igual porque al final un extremista es un extremista y lo que pretendemos entre todos como creyentes y como porque tenemos que tenemos muchos valores grandes en común es defender la defender la convivencia o por lo menos si no llegamos a alcanzar una convivencia real un tipo de coexistencia pacífica sin problemas y sin confrontaciones y así aunque normalmente estamos condenados sí o sí porque no nos queda otro camino estamos condenados a convivir porque compartimos espacios públicos y también si llegamos igual solo a entender y a respetar una cosa muy sincera muy sincera que cada persona es responsable de sus actos en este sentido que cuando un fulanito o un tal no sé Ahmed o Gorka no me refiero a cada si me ha salido porque es la verdad come un acto que normalmente cada uno asuma su responsabilidad no tenemos por qué ir buscando en su creencia en su porque la delincuencia es delincuencia no tiene nada que ver normalmente un creyente tiene que estar ajeno de estos tipos de conductas malas en este sentido en nuestro caso la verdad lo sufrimos mucho tipo de prejuicios que se están montonando y desgraciadamente ahí no se puede hacer nada a nivel de los medios de comunicación en este tema también suelen aportar noticias que se hacen de una forma u otra lo último lo último aquí en Vitoria todos me imagino que han seguido que se ha detenido un presidente de un centro eslavico en Vitoria por tema de radicalización lo es debo que es una mentira desde agencias internacionales todos los medios de comunicación a nivel local han publicado la noticia es presidente de una asociación que nos suena a nosotros a chino vamos nadie lo conoce ya está bueno yo voy a decir a un medio de comunicación que me ha llamado para saber los detalles si llegas solo a conseguir dos personas que conozcan esta asociación ya tendráis premio no vais a encontrar nada es una asociación fantasma o nadie por lo menos lo conoce pero que te sale un medio de comunicación que es un presidente de un asociado de un sinto islámico eslámico cuidado estamos hablando de entonces si ya te están poniendo bajo suspecha y bajo lupa a unos centros que normalmente uno de esas grandes áreas ir avanzando en el tema de la conveniencia que desde estos centros porque queremos o no eso hay que reconocerlo también que en nuestro caso en nuestro colectivo el tema de la religión tiene una autoridad moral muy grande influye en tu día a día y te influye en tus actos igual igual la historia a nivel europeo es otra pero en nuestro caso si hay la religión que sigue nuestra guía en el millería en un sentido muy positivo entonces ya desde estos desde estos centros el tipo de discursos que se están transmitiendo va en este sentido y no de otra cosa creo que ya pasó un poco de tiempo bueno lo dejo aquí para dejar también la oportunidad a los asistentes muchas gracias yo creo que han sido unas aportaciones muy interesantes muy clarificadoras y ahora tenemos unos minutos para poder conversar hacer preguntas comentarios la palabra es de las personas asistentes la religión la religión la gente la gente tiene que ser anti-medical como el ejemplo que he notado los cristianos hoy hace que no se han desatrizado se críen también tenemos un tiempo que en la primera que se dice al Papa el nuevo periodista de la religión ya que es como un Dios que nos espera a Dios cuando realmente nos está dando prioridades a otras cosas por encima de el Salvador que nos falta a los creyentes porque estamos todos los cristianos aquí somos creyentes hemos conseguido para que no haje tanto como la fe en esta sociedad un segundo yo creo que aquí hay tanta diversidad religiosa que hay personas que no son creyentes en esta sala también sí sí estoy convencida ¿quién no es creyente? ¿quién va a tener más? no, bueno no, no no, no 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 te debo asentrar eso muy bien pues atendemos a esta consulta y yo pues me acuerdo a las personas asistentes también en nuestro tema lo podemos traer a la gestión municipal pero bueno está muy bien que cada cual pues aporte un poco sus inquietudes y sus y sus vivencias ¿no? si alguien de la mesa desea responder o bueno con ese espíritu de unión yo creo que he asistido siempre siempre en la historia en la historia de la iglesia católica y cuando digo iglesia católica digo todas las iglesias ha existido otra cosa es que ahora aquí es decir con el fenómeno migratorio que llega mucha más gente entonces bueno pues aquí lo que vivimos más que según por ejemplo la vida un poquito para atrás ni lejos porque si los simáticos se hunde a partir de ahí con Juanos esto bueno se reactivó mucho aquí al documento ecuménico bueno aquí no es un libro porque fundamentalmente no había que dialogar con nadie y es decir pues has oído entre los 50 años empezaron a llegar empezaron a llegar en esa época más o menos ¿no? entonces claro pues eran poquitos pues bueno pues no se no hacía falta o no se la inquietud por la unión ha existido otras cosas que se ha podido eso materializar de una manera mayor o menor en un contexto histórico en otro en un país en otro en una región en otra ¿no? y bueno pues ahora en función de estos factores que son tan expresantes bueno pues surge y vemos que es importante ¿no? entonces bueno y hay una serie que es un poco más consolidada llevan un poco tiempo pero también cuando la gente llega de fuera es situarse entonces eso también lleva entiendo su proceso también histórico ¿no? y luego con relación a qué nos falta bueno pues igual transmitir o hacer ver toda la riqueza que tenemos es decir a veces y a veces ha destacado una de las cosas que los medios de comunicación pues mienten ¿no? y como ese otras muchas cosas con relación a fenómenos religiosos entonces bueno pues llama más la atención un cierto tipo de noticias ¿no? que todos podemos visibilizar ahora que no otras entonces bueno nosotros no salimos en el periódico ¿eh? pero si si alguien dice que yo he abusado de un pequeño salgo inmediatamente mañana ¿eh? entonces bueno pero no lo hemos hecho mal quiero decir porque estamos luchando en contra también de toda una especie de apisonadora y bueno pues debemos de hacer que se vea pero si yo antes decía que se visibilice que lo veamos no para que digan qué bonito que feo ¿no? que esa mez que es musulmano es el otro que no sino para que la gente descubra qué grande es Dios es decir lo que nos une a nosotros y eso igual la gente no está muy acostumbrada no está muy acostumbrada pues porque eso no hemos convivido es decir en el siglo XV convivía echamos a los musulmanes y nos quedamos tan solo echamos a los judíos hemos echado a todo el mundo aquí ha pasado a todo el mundo por aquí y tenemos unas raíces muy profundas para hacer una convivencia rica pero bueno como han ido entrando y han ido saliendo nos hemos echado bueno pues ahora es otro reencuentro por eso esas claves que le ha dado de transmitir nos parecen importantes hay que hacer otra historia otra página aquello pasó yo no soy el cristiano que está aquí viviendo en el siglo XVI ni a Mez estaba aquí viviendo y si hubiese aquí uno de la monía judía lo digo es que no estaba no estaba ahora somos otros y eso trae y hacer lo visible creo que eso nos enriquece sin más pero si también habría que cambiar conceptos por ejemplo me parece pues os podéis casar vosotros pero no son todos si si aquí está su mujer en el lado de aquí ¿por qué no se casa la que me dice? yo por ejemplo no soy exacto porque porque no estaba a favor de hacer llevado yo estoy un día en el siglo XVI y estaba en contra de hacer llevado pero ¿por qué no se casa en los curas y nada por todas pero lo que todo el mundo está esperando voy a mecho de ir a los a la raíz de todos los problemas eso claro pero yo creo que por ejemplo es decir que el que en un momento no se llegue a una aspiración que puede ser legítima y noble no no se llegue no tiene que ser para pararse ni caminar de la fe ni nada yo soy cura secularizado yo como sacerdote le he sido feliz yo me he casado hace 5 años y soy feliz y ¿por qué me he casado? pues mi bispo me decía en su momento dejas todo por una mujer y que no lo dejo porque Dios me está diciendo algo y no sé muy bien lo que me espera pero yo creo que no dejo nada cojo bueno pero me sigo siendo creyente y católico y bueno pues hago el proceso normal bueno si está el espíritu yo creo que está ya llegarán es decir hay procesos que llegarán pero pero mientras que no os paralice la andad hay gente que se queda ahí y no avanza no vamos a avanzar es decir hay experiencias ricas ya llegarán como el sacerdocio y la mujer no sé esos temas que la gente le gusta mucho no si está el espíritu ya llegará ya llegará calma aquí tenemos una riqueza y tenemos que riquezar los católicos y otras comunidades todo llegará si es de Dios llegará lo que pasa que en nuestros tiempos pues claro son distintos bueno pues paso a paso no sé un poquito que le añadir algo si ayer hiciste el mismo el mismo planteamiento el porqué hay tan poco interés en lo religioso hiciste la misma pregunta y bueno yo estaba en el público y respondí y vuelvo a responder un poquito más más amplio son muchas las razones seguramente que explican la caída del interés por lo religioso evidentemente los líderes religiosos han dado o hemos dado muy mal muy mal ejemplo eso no ha contribuido ahí están los casos de pederastia en el mundo católico ahí están el caso de los televangelistas protestantes enriqueciéndose engañando a la gente ahí están los casos de la intolerancia religiosa que hay en el mundo islámico hacia otras confesiones religiosas entonces nosotros que deberíamos expresar el amor de Dios muchas veces no hemos expresado el amor de Dios ha habido un mal ejemplo por otro lado la idea creciente que tienen que tienen muchos de que la ciencia ha excluido a Dios una persona con mentalidad científica pues no necesita recurrir a Dios quizá personas que están en un nivel intelectual más ligado a al mito que a la realidad pero la ciencia ha dejado a un lado a Dios que es un concepto evidentemente erróneo porque encontramos gente científica con una preparación extraordinaria que es creyente y también que es atea como entre aquellos que no tienen cultura hay personas creyentes y personas que no lo son pero parece que lo religioso se asocia a personas que bueno que no tienen una mentalidad científica lo cual es falso y un tercer argumento que sé que di ayer que me parece el más importante y vuelvo a subrayar el Señor Jesús hablando de las riquezas hablando de los bienes hablando del dinero dijo nadie puede servir a dos señores o amará a uno y aborrecerá al otro o amará al otro y aborrecerá al uno la sociedad europea en general hay personas que lo están pasando muy mal pero en general es una sociedad próspera entonces tenemos otros dioses tenemos aquí nuestro cielo no necesitamos pensar en lo trascendente por eso es un fenómeno general no solamente aquí sino en toda Europa entonces podríamos señalar ciertas razones seguramente hay muchas más seguramente hay alguna otra aportación comentarios y adelante bueno según el título los proyectos y oportunidades de la gestión municipal voy a desviar un poco sobre el tema un poco más de lo que es el ayuntamiento por ejemplo y la financiación y cuando vas a hacer la declaración de la renta bueno te preguntan normalmente los que te van a retener que quieres que lo pasas a servicios sociales o a la iglesia de Catulipa ¿por qué no hay una casilla para cada religión? por ejemplo yo si quiero donar mis detenciones a una mezquita o la comunidad musulmana ¿por qué no se hace? segundo tema para responder un poco al compañero que ha dicho la intolerancia en el mundo musulmán yo voy a hablar de soy de origen marroquí y voy a hablar de marruecos en marruecos si la has visitado alguna vez en cada ciudad que entras hay una iglesia pero iglesias enormes y siempre en el centro de ciudad en corporación vienes a Vituria o a Cuerza cualquier ciudad y hay lonjas no hay mezquitas si mezquitas pues no tenemos alguna en calle Madrid que es de la M30 y alguna más en Valencia ¿se va a convertirlo en mezquita? y si va igual no se queda la mezquita yo creo que la torre de Arantia por ejemplo el hecho de la visita del Papa a Marruecos últimamente se ha concedido un estadio de fútbol enorme para hacer una mesa y nosotros aquí pedimos pues un local donde celebrar de dos horas para celebrar una vista y si te viene y si te hacen trabas pero tremendas eso es lo que quiero decir gracias por la opción en este punto porque ya he dado bastante pega sino que voy a entrar más en el tema de simulaciones solo os puedo comentar una cosa porque hay mucha gente que cree que el tema de nuestros centros de la 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 entre las 10 hay 5 que son propiedad de la comunidad se han adquirido mediante donaciones pequeñas pero delante años en nuestro caso igual más de una década cuando hablan de naciones ya sabemos la mayoría de la gente son gente de fuera gente que vamos de una clase social sabemos de dónde quién son aportaciones no sé muy pequeñas sí la verdad que tenemos 5 locales bueno hay que sacar peso de esto pero y sus gastos los gastos mensuales de estos locales en cualquier local que tiene actividad también lo hacen pagar solo los fieles mediante abonaciones entonces esta oportunidad le hemos dado más de una vez normalmente hasta el acuerdo viene claramente en este sentido pero nunca se ha llevado a cabo de la misma forma que dejan una opción a otras clínicas si quieres donar a otros a otros o a la iglesia que te pongan esta casilla no voy a entrar porque en el mismo programa lo tenemos en la educación en el tema pero ya no es competencia local vamos más allá el tema de la educación también religiosa religiosa a nivel de los creyos pero no quiero entrar porque ya creo que voy fuera un poco del tema este es un tema interesantísimo pero si os parece vamos a responder más a lo que surja del público Aitor quiere decir algo y luego os devuelvo la palabra si por alusión al compañero claro yo no quiero entrar en polémicas vale y quiero ser respetuoso pero en cuanto a la tolerancia que existe en el mundo musulmán hacia otras confesiones o marruecos solamente dos cositas muy rápidas nosotros teníamos una familia de misioneros en Marruecos una familia los expulsaron hace cinco años ahora están trabajando como misioneros en Holanda una segunda cosa para ver la apertura que hay dentro de los países islámicos a otras confesiones uno puede hacer una prueba muy sencilla vete a cualquiera de esos países y paseate con una biblia solo paseate a ver lo que te pasa muy bien ¿hay otra palabra? no entiendo muy bien a que vienen estas intervenciones porque desde luego no ayuda nada a la convivencia yo sí que voy a hablar desde el ámbito municipal que es nuestra ciudad el ámbito de nosotros vitorianos convivimos y los vitorianos son también los no vitorianos sean de la religión que sean de la creencia que sean eso no tiene ninguna importancia siempre que su comportamiento sea cívico el que es un canalla un gamberro un majadero eso no importa que religión tiene es más es posible que no la tenga no importa eso no tiene ninguna importancia el que es buena persona tampoco importa que creencia tiene si es buena persona tiene un comportamiento de respeto y de aceptación a los otros que le hace ser buena persona porque en definitiva es posible que las confesiones sean distintas pero el origen del ser humano es el mismo para todos para todos el mismo origen incluso para los que no sean creyentes pero eso no es una cuestión en este asunto que estamos tratando ahora mire como anécdote voy a hacer un paréntesis yo he estado en una misa católica en medio de Rabat en la catedral en la catedral la catedral del obispo no solo yo yo digo así y otros varios cientos de personas en medio de Rabat mire usted cuando hace ese ejemplo que unos misioneros evangélicos han sido expulsados los marroquistas también han sido expulsados la gente progresista también ha sido expulsada y mucha gente ha sido expulsada de Marrocos de Marrocos o de cualquier otro sitio por los poderes no por la religión por los poderes expulsan a los progresistas expulsan a los feministas expulsan a los homosexuales e expulsan a los trabajadores y a los jóvenes y también a los misioneros evangélicos claro pero no confundamos churras con venidas y ahora lo que iba para no desviarme demasiado en este caso hay un problema gravísimo en esta ciudad en la que nosotros vivimos en esta ciudad por poner este ejemplo pero es en toda España y posiblemente en toda Europa seguramente que es ese rechazo diferente esa xenofobia que está creciendo a marchas forzadas que hace 30 años no la conocíamos se achaca la emigración pero no lo creo que sea así yo no lo creo pero podría ser podría discutir pero lo que se achaca es que se esgrimen demonios miedos y sombras para poder sacar del ser humano ese que tenemos idéntico origen lo peor que podemos en este caso de las confesiones a ustedes me dirijo cualquiera de la mesa me sirve específicamente a los católicos porque al fin y al cabo son los que más población autóctona tienen no porque tengan más responsabilidad o menos eso es lo que diréis que tienen sino porque son los que tienen más población autóctona que magisterio hacen sobre sus cieles en ese sentido de en el caso de los cristianos el respeto y ayuda a esa familia que tiene que huirse en dirección a Egipto porque el poder local les está persiguiendo porque quieren matar a Mini ya sabré a qué me refiero pero la cuestión es a que es que aquí esto está lleno de sagradas familias y sin embargo nosotros ni nosotros por decir nuestros ciudadanos quieren seguir tirándoles piedras a esa sagrada familia no hemos aprendido nada entonces pregunto muy preocupado las confesiones qué magisterio hacen sobre sus cieles para indicarles esa falta de compasión y esa falta de caridad que tiene que estamos sufriendo bueno yo creo yo creo que se hace antes decía yo que parte de esos desafíos contar con las iglesias y con las religiones es importante porque podemos ofrecer podemos ofrecer algo que la sociedad no ofrece otra cosa es que se nos escuche o no porque claro esa es otra historia y un poco desde la iglesia como resumen creo que se hace un poco el magisterio por decir así de la hostilidad a la hospitalidad no es la frase mía desde Cáritas y otra gente que trabaja y está muy comprometida y por aquí va el discurso de la hostilidad que es parte de lo que usted ha recogido y otras cosas que existen a la hospitalidad el discurso va por ahí los esfuerzos programas proyectos también aquí en Vitoria existen y bueno y lo hemos compartido también a veces con Amel es decir hacer esa vecindad esa cercanía del vecino no hablar sin conocer y luego lo importante que es que no es que mira el que vive conmigo es el vecino del segundo B por el tercero de arriba y mira ahí se la ve pero nos llevamos bien ahí se empiezan a caer muchos mitos y muchas cosas y muchas historias el discurso va por ahí y el empeño es decir es la raíz o la Angélica lo mismo que hacía referencia la familia de Nazaret por lo mismo que la familia de Nazaret sale tiene que migrar bueno el discurso va por lo que la gente pues corresponda o no responda de la hostilidad a la hospitalidad por resumir una frase creo aquí tenemos la obligación perdón quería que tenemos la obligación de decirme en los principios por ética por la fe y por el bien de esta ciudad vamos a levantes históricos no vamos a ningún lado la historia no soy responsable de la historia del ser humano ni un hombre ni nadie tema de banderas tampoco me hace personalmente eso es una opinión mi personal no me hace ni frío ni calor compañeros fulanitos que me cuentan que en Arabia hace la hora pasa eso y eso a mí que me más da yo soy me considero por lo menos que soy de aquí musulmán de aquí llevo media vida décadas aquí viviendo aportando y tengo el derecho que respeta mi identidad religiosa como tengo el deber de respetar el otro en sus aspectos en su forma de ser en su modo de vida que es muy sencillo no hay que hacer un gran esfuerzo mental ni nada es una cosa tan sencilla pero en cuanto ya entramos en estos debates crío nos complicamos un poco las cosas más estamos la verdad ahora mismo sobre todo en nuestros tiempos lo ha dicho antes y lo vuelvo a vivir estamos condenados obligados a compartir espacios públicos a convivir en la misma ciudad es verdad somos diferentes hay que reconocerlo cada uno tiene su forma de ser de ver pero tenemos esta obligación hasta creo en todas las religiones que a mí me se rezo si hago igual como los musulmanes hacemos 5 rezos al día hacemos un ayuno delante 30 días estos rezos la vas a tu señor a tu dios que te juzga al otro que le más da que rezas 10 o 20 lo que le importa es tu conducta y esto también forma una parte de la ley jurídica islámica que normalmente los hechos por ejemplo los hermanos muy bien de la profeta lo que me interesa es tu forma de ser y tu conducta evitar hacer daño al tercer convivir aportar eso es mi obligación eso es y normalmente cuando había hablado muy bien Ricardo sobre el tema de un delincuente es un delincuente le llamamos le vamos a llamar así sin dar más explicaciones ni de dónde viene ni de qué religión porque a ver vamos a ver a mí uno que es de la ética uno que no defiende valores de convivencia uno que no defiende valores por la humildad y cree que es creyente debo estar convocado de camino o la he entendido muy mal gracias y el reto para para la convivencia para la aceptación para la la afecta moral y evitar la hostilidad sigue siendo un proceso y tenemos que adaptarse también no podemos cerrar los ojos porque son realidades son realidades se espera qué tristeza mi papá hace poco en una entrevista dijo sí y lo siento mucho porque más honesto y sincero no se puede decir hay que aceptar que esas cosas pasan parte de la realidad mal tanto como como luchar para que para que estas cosas no no sé si si que no no surja más mientras sejamos lo que se ama van a seguir siendo pero al menos podemos luchar para que seamos si os parece bien cerramos aquí la sesión este recasco y tortea a ti seguramente no será la última vez que nos encontremos que charlemos que compartamos puntos de vista y bueno pues hasta que nos volvamos a encontrar muchas gracias gracias a Gracias por ver el video.